¡Económica! ¡Feliz Día de la Secretaria! ¡Educación! 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 ¡Feliz Día de la Secretaria! ¡Pídele que copie cien mil veces! ¡Yo te amo! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡En tu Secretaria! ¡Ay señor! ¡Qué dolor! ¡Pobre Secretaria! ¡Creo que le falta poco para enloquecer! ¡Se abre la puerta! ¡Yo veo que abierta! ¡Siento un desmayo! ¡No sé qué! ¡Venga al despacho! ¡Tono de macho! ¡Me armo de la...